¿Qué es la marca de empleador? Bueno, la marca de empleador es un poco como la marca de empresa. Lo primero que tienen que hacer es saber quiénes son ellos como empresa. Y en una pyme, esto es un ejercicio de reflexión de los dueños, o los hijos, o los directivos. Tienen que saber cuál es su realidad dentro de la empresa. Eso es el primer paso, porque si ellos no saben quiénes son, cómo pueden articular una propuesta de valor para potenciales empleados. Así que, primero, conocerse a uno mismo como empresa. Segundo, es conocer las necesidades de sus potenciales empleados. Porque lo que hablamos ayer, una empresa tiene que entender bien las necesidades de sus clientes y las expectativas, etc. Y una buena empresa tiene que entender lo mismo en el mercado laboral. Y esto no siempre significa dinero. Puede ser que el tipo de empleado, si es industrial, o si es más técnico, o si es un directivo, pues las necesidades cambian. Y esto también por país, por región. Y si lo googlean, pueden encontrar mucha información sobre esto. Así que, es mirar un poco lo que ellos pueden ofrecer, en términos de flexibilidad, desarrollo personal y profesional, dinero, oportunidad de viajar... Hay diferentes cosas que atraen a los demás. Así que tienen que identificar varias cosas que pueden empaquetar.